hola hola mi gente lindísima desde mi canal Lise Smile Style yo soy Ludmila Reyes y hoy quiero hablarles de skin care quiero hacer una serie de vídeos donde les voy a recomendar algunos de los productos que yo creo que deben aprovechar en estas rebajas que vienen pues yo les quiero recomendar algunos productos y a cada uno de esos productos les voy a dedicar un vídeo porque son productos que creo que nos pueden ayudar mucho en nuestras rutinas tanto de cuidado facial como de maquillaje entonces por eso es que quiero hacer como esta saga vale entonces voy a empezar por un producto esta saga la comencé ya en el 2020 porque en el 2020 la abré de varios productos específicamente les dediqué vídeos solo a ellos y a varios activos y todo pero ahora quiero continuarla de alguna manera en el 2021 voy a empezar este 2021 con un producto que incorporé en mi rutina que por cierto les voy a dejar en instagram un IGTV creo que va a ser un IGTV donde les muestro como yo lo uso en mi rutina aunque hoy les voy a poner un clip de como yo lo uso pero como lo usé todo este tiempo entonces el producto es el pignogenol de The Ordinary al 5% este que está aquí pues hoy en el vídeo de hoy vamos a hablar de este producto comenzamos con el vídeo de hoy bueno muy importante yo quería incorporar en mi rutina de cuidado facial un antioxidante y está la vitamina C cierto pero en el embarazo creo que no es muy recomendable estar usando vitamina C entonces como había tenía mis dudas pues no lo usé vale entonces muy importante yo empecé incorporé como antioxidante a mi rutina de los dejo si no pasen por instagram porque lo voy a subir en estos días eso es importante ya entonces el pignogenol yo lo conocí gracias a mi querida mis dos queridas youtubers grandes youtubers áfrica montejo que le dedicó también un vídeo al pignogenol y hay belices que lo mencionó en uno de sus vídeos y entonces a mí me llamó muchísimo y belice la fashionista realista vale entonces a mí me llamó muchísimo la atención y me puse a investigar qué era el pignogenol para qué servía cómo actuaba en la piel y todas esas cosas este caso específico que yo estoy usando es el pignogenol al 5% de The Ordinary que es un serum nutritivo y antioxidante ya este su precio ronda los 9,90 euros yo lo compré en Druni porque fue donde lo vi pero creo que también está en Sephora y en otras webs ya para si les interesa el pignogenol es un extracto de planta natural derivado de la corteza de pino de los pinos marítimos franceses y ahora que contiene el pignogenol que contiene este producto este producto contiene procianidinas bioflavonoides y ácidos orgánicos que van a trabajar en sinergia para rejuvenecer la piel con el objetivo de mejorar la hidratación y la elasticidad de la misma dice además que este producto tiene la capacidad de unirse selectivamente al colágeno y la elastina el pignogenol protege estas proteínas de la degradación lo que ayuda a nutrir la piel desde dentro hacia afuera además dice también que es un antioxidante único y poderoso el pignogenol elimina los radicales libres antes de que causen daños por el estrés oxidativo muy importante señores también puedes reciclar la vitamina c oxidada para establecer restablecer su actividad sobre la piel eso es muy importante esto último porque qué quiere decir que si usted usa un tratamiento con vitamina c y esa vitamina c se usted aplica el pignogenol y el pignogenol va a reciclar esa vitamina c que para restablecerla en su piel la vitamina c esa que se oxidó él la va a reciclar la va a restaurar la va a recuperar esa es la palabra entonces el pignogenol por eso es un potente antioxidante ya ahora muy importante este pignogenol de dios dinari dice aquí que no contiene colorantes artificiales ninguno aunque el color es rojo intenso dada que su fórmula contiene un alto contenido de procianidina pero eso no quiere decir que contenga ningún antioxidante se los voy a mostrar ningún colorante perdón se los voy a mostrar lo que me queda que es un team lo dejé solo para este vídeo miren aquí de todas formas yo les voy a mostrar cómo me lo aplico en este clic para que ustedes vean pero miren que tiene ese color rojo ven lo ven yo de todas formas en un clic les voy a mostrar viene así en formato gotero yo uso tres goticas como pueden ver en el clic que les estoy mostrando sólo tres goticas con tres goticas suficiente para todo mi rostro y lo presionó así y mi rostro lo absorbe ya lo uso detrás del tónico y después uso mi crema hidratante y mi crema hidratante con protección solar que trae las dos pero es que me encanta este antioxidante me gusta como me deja la piel porque me la deja con un glow maravilloso me gusta muchísimo 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 y además mi piel se nota que mejoró después de haber usado además recomiendan aquí que después de aplicarse este producto como tiene ese color tan rojo ya es recomendable lavarse las manos y evitar el contacto del producto con telas de colores claros ya que puede provocar manchas eso es muy importante yo les puedo decir que yo llevo usando el pinogenol de ordinaria al 5% unos dos meses más o menos dos meses y piquito hasta que se me acabó el frasco ya y estoy encantada lo uso por las mañanas porque señores muy importante los antioxidantes hay que usarlos por las mañanas porque un antioxidante es para protegernos de los radicales libres de esa oxidación de la piel darle igual por la polución por el estrés por todo es para por las mañanas ya ahora lo que eso sí después del antioxidante es recomendable colocar un protector solar señores los 365 días del año muy recomendable entonces yo estoy encantada con este antioxidante me gustó muchísimo 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 y me mantuvo la piel súper bien muy bien no he probado todavía la vitamina C la voy a probar después que pase la lactancia y todo la probaré y les daré mi opinión también pero este antioxidante el pinogenol al 5% me encantó me encantó y lo usé en mi rutina simplificada creo que es un muy buen producto y me gustó muchísimo yo se los recomiendo que si usted tiene la posibilidad que lo pruebe ¿ya? porque tiene muchas propiedades buenas para usar de día es como los antioxidantes son como esa capa extra que tú pones después de la protección solar para que a tu piel no llegue nada, 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 nada que la pueda dañar ¿ya? eso es importante señores, muy importante entonces nada, hasta aquí el video de hoy espero de corazón que les haya gustado aquí les muestro un clic de mi piel como la tengo sin maquillaje porque ahora la llevo maquillada pero miren este clic después de aplicar el pinogenol al 5% vean como tengo la piel maravillosa, me encanta se me ha mantenido así con todos los productos que he usado en los últimos 7 meses del año, sinceramente del año 2020 que ya pasó entonces por eso en este 2021 yo te recomiendo que utilices un antioxidante yo te recomiendo el pinogenol porque creo que es de los más potentes que hay en el mercado ¿ya? pero decidete por el que sea mejor para tu tipo de piel tienes que ir probando no puedes fiarte 100% de nuestras opiniones porque todos no tenemos el mismo tipo de piel y todas las pieles no se conforman de la misma no se comportan de la misma manera ¿vale? si alguna de nosotras ha usado el pinogenol por favor o conoce a alguien que lo haya usado déjenme en los comentarios qué piensa de él si le ha resultado si le ha dado curiosidad usarlo si las personas que conocen que lo han usado o ustedes mismas si lo han usado le funciona bien déjenme todos esos comentarios que me encantaría saberlo entonces nada mi gente esta es mi recomendación para una de ellas de cuidado facial para este 2021 que comienza muchísimas gracias de corazón por verme hasta el final estoy siempre súper contenta feliz de tenerte aquí conmigo gracias y nos vemos aquí en un próximo vídeo a las 8 de la noche chao chau 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 chau